Maximizar, no, mantener en el mercado, que me llamó la atención, con precios bajos, supongo que jugarán 10 o 10. Mantenerse en el mercado, y yo le pregunté, mantenerse en el mercado es lo que tiene. ¿Por qué juegan 10? Pero precisamente el precio referencial era 20. Sí, era como se venía. Entonces nuestro objetivo fundamental fue posicionarnos en el mercado. ¿Ok? Y la estrategia fue... Dar un vuelo que es rápido. Y implementar, facilitar la venta, y incrementar la utilidad para la vida del cliente. 10. La gente de Sedón...